Hoy asistimos a un acto que quedará para la historia de la cultura por la colección Carmen Thyssen permanece en España, en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisa y junto a la colección del varón Heinrich Thyssen-Bornemisa, de la que es continuación natural. Todos los que a partir de hoy visiten esta exposición disfrutarán de una de las mejores colecciones del mundo cuyos elementos principales son la pintura holandesa del siglo XVII, el vidutismo italiano del siglo XVIII, el paisajismo naturalista del siglo XIX, tanto francés como americano, el impresionismo, el postimpresionismo y las primeras vanguardias del siglo XX, con acento en la pintura del expresionismo alemán, ofreciendo al público contemplar lo mejor de una historia de la pintura escasamente representada en otros museos y colecciones españolas. Después de 21 años de excepción gratuita de la colección, gracias al esfuerzo compartido, al empeño de mi familia, del Gobierno de España y de la Fundación Thyssen-Bornemisa, hemos alcanzado un acuerdo para que por muchos años esta colección, valorada en más de 1.700 millones de dólares, permanezca en España, en nuevas y excepcionales salas. Y desde hoy con el matamúa de vuelta en nuestro país, colgando ya de las paredes de este museo. En especial doy las gracias a los ministros de Cultura, que durante más de cinco años se han esforzado para que podamos firmar este acuerdo. Permítanme citar a Íñigo Méndez de Vigo, José Guirao Cabrera, José Manuel Rodríguez de Olives y, por supuesto, quien ha culminado el proceso, don el excelentísimo Miguel Uceta Llorens. Gracias. Agradezco a los equipos de los ministros su destacada labor y eficaz trabajo para superar problemas y dificultades. No puedo dejar de citar por todos ellos a los secretarios generales Javier García Fernández y Víctor Franco Rodríguez, así como al actual subsecretario Eduardo Fernández Palomares. También gracias a la Fundación, a sus patrones y al equipo de dirección. Para finalizar, quiero agradecer sinceramente a todos los que han participado en mi ilusión de muchos años que convertí hace décadas en un objetivo de vida. Esa ilusión que consistía en el conjunto de las dos colecciones Tixen-Bornemisa. Permanezcan unidas y en España. Es hoy una hermosa realidad y mi inspiración y gracias a un muy querido Jaini, le dedico hoy este día. Gracias. Gracias. Gracias.